Y las palabras que tuvieron muestra el libro de la Cierro pariente, ¿o no? Hijo bien, tu cumpleaños me he grabado, ¿qué vas a pedir? Es tu sexto aniversario, ¿quién te ha imaginado? Me puedes decir, tal vez será un juego de video Tal vez será un juro europeo Puedes decir, lo que te imagines que por los billetes no hay que discutir Encontrarme una busada es con una libreta para organizar La fiesta de mi muchacho, muchos invitados van a sonar La fiesta de mi niño que me quiero, que estás bien lejos, hoy me muero Puedes visitar a tus amiguitos, dígame mi niño que vas a escuchar Dale güey, dale, dale Tierra viejón Tierra viejón ¿Te lo explote? Yo sentí una puñalada que toda el tortura pudiera aguantar A ver a mí el ejemplo que lo doy amigo, me puse a llorar Que en verdad de su vida, por esta mente suicida Le requiero un compadre aunque, aunque a los ojos le puedan privar Mañana busco trabajo, engordando marranos, cada rato me están Al parar a la violencia, lo más delincuencia al ejemplo le dan Prefiero levantar botes y alabar Suscríbete y alabar